Ah, hay un gule bule pequeño, porque estás ahí todo tirado, todo tieso ¿Necesitas ayuda o algo así? No necesito tu ayuda, yo puedo solo Lo que pasa es que estoy aprendiendo a caminar Así que no te burles, le diré a mis padres que te estás burlando de mí ¿Qué le dirás a tus padres? Pero yo no hice nada